Distracciones frente a mí Conexiones por unir desencantos Al salir hacia el mundo Cuando estoy pensando así Es cambiarlo para ti Siempre cuando estés aquí Observando el jardín Junto a mí Uh, 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 uh Uh, 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 uh Unir desencantos al salir hacia el mundo A vivir Unir desencantos al salir hacia el mundo ¡Gracias! 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 Buenas tardes